Estados Unidos expresó su preocupación por las duras condenas que se le están aplicando a los detenidos del 11 de julio que salieron a protestar pacíficamente en Cuba para exigir el cese de la dictadura. A través de un Twitter publicó, exhortamos al gobierno cubano que respete el derecho de los ciudadanos a protestar el 15 de noviembre y demostramos preocupación por las duras condenas a los manifestantes del 11 de julio. Esta demanda de Estados Unidos se produce después de que el Congreso aprobara el miércoles una resolución en apoyo al pueblo cubano en la que condena la represión de los cuerpos policiales contra manifestantes pacíficos y periodistas. Por su parte, el senador demócrata cubano-americano Bob Benéndez dijo que las protestas son un llamado del pueblo cubano al cambio en la isla y que el gobierno castrista alega que Estados Unidos está detrás de las protestas en Cuba porque los tiranos responsabilizan a otros por sus faltas. Cuando uno falla en todo eso, tienes que tirarle la responsabilidad a otro. Entre tanto, la organización Cuban Prisoners Defenders dijo que la cantidad de presos políticos en Cuba aumentó a 683, de ellos 370 desde las históricas protestas del pasado 11 de julio. De esta forma, estaríamos ante la mayor cifra de presos políticos de los últimos 20 años, incluso superior a la primavera negra de 2003, de acuerdo con los datos divulgados este jueves. El artista y activista cubana Tania Bruguera fue reconocida con el prestigioso Premio Velázquez de Artes Plásticas 2021, que concede el Ministerio de Cultura y Deportes de España y que está dotado con 100.000 euros. Sobre este premio, el filósofo y crítico de arte español Fernando Castro Flores opinó. Tania Bruguera encarna lo que Michel Foucault llamaba el coraje de la verdad, es decir, frente a un régimen tiránico, frente a un régimen que vulnera los derechos fundamentales y los derechos elementales del pueblo al que tendría que servir o tendría que tratar de mejorar sus condiciones de existencia, pues desde hace mucho tiempo lo que ya no se le oculta a nadie es qué es exactamente el régimen cubano y cómo el régimen cubano es un régimen de carácter totalitario. Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martí. La ciudad de Cayalía eligió a Esteban Bobo como su nuevo alcalde el pasado martes con el 59% de los votos electorales y este viernes tomó posesión de su cargo en el ayuntamiento de su ciudad natal. Esteban Bobo comenzó su carrera como comisionado en 1998 y esta victoria lo sitúa al frente de la sexta ciudad más poblada de la Florida y también la más cubanoamericana. Bobo pertenece al partido republicano y cuenta con una larga carrera política. Fue representante estatal y luego comisionado de Miami-Dade desde 2011 hasta el 2020, año en que aspiró a la alcaldía Condal. Hoy reemplaza a Carlos Hernández. El nuevo alcalde que es respaldado por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, también recibió el apoyo del senador Marcos Rubio, de la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, y de los sindicatos de la Policía y Bomberos de Jallalía. Precisamente le estaba hablando a mis hijos en el camino para acá de lo interesante que es que tenemos un alcalde que está presente, se va, entra uno nuevo y hay una transición de poder en una forma pacífica, con una forma de seguir trabajando. Yo voy a buscar algunas obras que estaba haciendo el alcalde Hernández, tomar esas obras. Ahora viene, o sea, mi trabajo también y es bonito, es bonito ver en esta nación esa transición de poder. Qué pena que los cubanos de nuestra patria de Cuba no ven esto, no conocen lo que es una democracia donde un gobierno se va, otro llega, un gobierno que es elegido por el pueblo. Y en este caso ya mi término se acabó, viene un alcalde nuevo. Y lo que todos queremos es que ese alcalde unidos puedan llevar la ciudad o el país hacia adelante. Así que que vean lo que es una verdadera democracia y al mismo tiempo qué pena que ellos y nuestros hermanos y hermanas en Cuba no tienen esto. Es un día obviamente muy orgulloso para mí, como amiga primeramente de Esteban Bobo, pero también desde el punto de vista como vicegobernadora poder trabajar con alguien que tiene una visión, que tiene pasión por la ciudad, que va a hacer un labor fabuloso, que va a traer no solo fondos necesarios para esta ciudad, pero va a traer estabilidad, que es lo que le hace falta a todo el que vive aquí en la ciudad de Jaya Lía. ¡Gracias!